¿Cómo están? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día. Estamos con el ingeniero Javier Dante Freire Bustos, frente ejecutivo de EVA Empresa Boliviana de Alimentos. ¿Cómo es tu ingeniero? Freire, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en la Empresa Boliviana de Alimentos. Muy felices de recibirlos con el propósito de difundir nuestros productos que son casi 100% naturales. Claro que sí. Ahí tenemos una demostración de los productos acá, ¿no? Ingeniero, por favor, nos va comentando. Claro que sí. Bueno, a través de nuestro Ministerio de Salud, Productivo y Economía Pura y como directrices del Gobierno Nacional, estamos promoviendo lo que es la alimentación sana y saludable y además lo que es consumir productos tradicionales con el propósito de fortalecer nuestro sistema inmunológico para prevenir y combatir al COVID. Entonces, la empresa se caracteriza por tener productos naturales que justamente van a combatir y nos van a apoyar a fortalecer el sistema inmunológico. Entre ellos podemos ver nuestros productos de colmena, que tenemos aquí la miel. La miel, como sabemos, es un energizante natural y también te ayuda a elevar el sistema inmunológico, además de que te ayuda dolor de garganta, el tipo de respiración. Pero al margen de ello, también podemos hablar del propóleo. El propóleo, que es otro producto de colmena, que además de lo que hemos aplicado de la miel, nos ayuda a combatir enfermedades. Es un antibactericida, un antiviral, un antiséptico natural, que entonces en esta época del COVID no hay mejor producto que el propóleo para ello. Entonces, no solamente tenemos el propóleo en botas, la miel, sino el producto que tenemos aquí en nuestra miel con propóleo, que es una combinación de ambos productos de colmena y que justamente nos van a apoyar a combatir tanto lo que es enfermedades de vías respiratorias como lo es el sistema inmunológico. Ya, después tenemos... Y un producto nuevo que hemos sacado, que es la miel cremosa. O sea, es igual a una miel, pero no la decantada y fluida naturalmente, sino se ha hecho un proceso de mezcla de dos tipos de mieles, las cuales se cristalizan homogéneamente y tenemos un producto que es más fácil de utilizar y que es como una crema justamente para untar. Entonces, eso es para facilitar el consumo de todos los habitantes de Bolivia. Y otra presentación que tenemos mucho más práctica, que es la de nuestra miel, que es el sachete. Y también en esta misma presentación, a partir del día lunes, ya sacamos de manera masiva lo que es la miel con propóleo. Claro que sí. Entonces, vemos que los productos de colmena con los que encuentra la estabilidad de alimentos van a contribuir a fortalecer tu sistema inmunológico y prevenir enfermedades de carácter viral, sobre todo en vías respiratorias. Tenemos aquí la parte de nutrición también, ¿no? Con lo que es los productos EVA, ¿no? Ahí lo tenemos. Claro que sí. O sea, parte de lo que es nuestra campaña es Alimentate Sanamente, ¿no? Entonces, Alimentate Sanamente, estamos hablando de nuestra línea, por ejemplo, amazónica, y también tenemos la almendra, que es un producto del norte de nuestro país y que nosotros somos el mayor productor a nivel mundial. ¿Y por qué esta es la importancia de la almendra? No la consumimos acá mucho, ¿no? Sí, desconocemos. Ese es el tema que queremos ahora, promover cuáles son los beneficios de recursos naturales, de productos ancestrales que son propios de Bolivia y que lamentablemente nosotros los bolivianos lo conocemos. Y en el caso de la almendra, es más a presión a nivel internacional, más del 95% de este producto es exportable, ¿no? Y queda solamente el 5% en el país, y en ese 5% EVA es la que casi vende todo este producto y lo comercializa como tal. Sin embargo, al hablar de la almendra, hablamos que es un producto que se caracteriza, además de tener vitaminas, ¿no? Como la vitamina A, la B6, ¿no? La omega, y demás, ¿no es cierto? Tiene un componente muy especial, bueno, aparte del zinc, que es el selenio. Y el selenio nos ayuda a regenerar las conexiones nerviosas y por eso es muy importante para enfermedades de ese carácter, de carácter neurológico. Sin embargo, también con ello podemos fortalecer el sistema monológico y, por ende, prevenir cualquier tipo de enfermedad a las cuales puede aparecer cualquier ser humano. Claro que sí. ¿Qué otros productos más tenemos ahí, por favor? Bueno, y más de la almendra, tenemos la galleta de almendra, la galleta de almendra con avena y la con salpado de trigo, ¿no? Ahorita para un té con galleta de almendra, riquísimo quedaría. Sí, claro que sí. Y aparte tenemos nuestra línea, cuando llamo con almendra, tenemos lo que son los alfajores, lo que son los turrones, los chocolates con almendra, que son todo, realmente, que vienen de carácter silvestre, ¿no? Ya sea de el trópico Cochabamba o de la Amazonía Boliviana. Ya. Tenemos por ese lado, entonces ahí tenemos, bueno, nuestro, ¿no? Y tenemos nuestros jugos. ¿Chocolate? Y perdón, estoy viendo, ¿y también de almendra? Sí, tenemos el chocolate con almendra, que es nuestra línea nativa, ¿no? Que es exquisito y que también la tenemos a disposición, ¿no? De nuestra línea a través del subsidio, de natal y lactante. ¿Ya? Y tenemos el chocolate puro, como tal, que ya sea, no sé, para consumirlo o para hacer también chocolate en taza. Perfecto. Y ahí tenemos también, hay otro chocolate, perdón, ahí atrás, ¿no? El chocolate... El chocolate en polvo. Sí, el chocolate en polvo, que es igual, ¿no? Es 100% natural, ¿no? ¿Cuánto de azúcar tiene, Ingeniero? No, no, esos productos... ¿Sin azúcar? En realidad, sí, sí. Porque intentamos que sea lo más natural. Es solamente la sacarosa, frutuosa de las frutas y demás, que es lo que tiene, pues, propio, ¿no? De cada producto. Perfecto. Entonces, ya cada quien... Es importante consumir lo nuestro, más que todo, ¿no? Sí. Entonces, nuestra línea es alimentarse sano, justamente, para estar saludables. Y combatir, ¿cierto? En esta coyuntura, a cualquier evento que nos pueda... Y este chocolate, perdón, Ingeniero, ¿para qué edades son? ¿Para niños, adolescentes? En realidad, este producto está dispuesto para toda la familia. Perfecto. Entonces, ahora, siempre en función de la edad del niño, hay que hacer las consultas necesarias, ¿no? Con los médicos, pediatras y demás, para saber desde qué edad son más aptos, ¿no? Porque cada organismo también es diferente. Entonces, hay que ver ello, aunque no existe ninguna restricción para... Perfecto, Ingeniero. Entonces, tenemos nuestra línea amazónica, ¿no? Con lo que ya hemos explicado, la de miel. Y ahora tenemos otra línea que es la frutícola, ¿no? Y la frutícola, lo que tenemos en nuestras plantas, que producen néctares en diferentes presentaciones y que es el producto que tiene mayor cantidad de pulpa de fruta en el mercado, ¿no? Tenemos hasta un producto que llega a tener hasta el 40% como tal y, sin embargo, se va disminuyendo y tener un menor agregado también de azúcar y si no, vamos combinando con algún tipo de edulcorante para que sea más saludable. Claro que sí. Después tenemos los lácteos. Lácteos, sí. Es, digamos, nuestra línea más antigua como tal. Está bien. La línea más antigua. Sí, sí. Y, sin embargo, para esta época, lo que es más recomendable es consumir lo que son las vidas lácteas probióticas, ¿no? Probióticas. Eso es importante, el probiótico. Exactamente, ¿no? O sea, los probióticos son bacterias beneficiosas, ¿no? Esas bacterias que también nosotros encontramos en nuestra flora intestinal. Y según estudios que se han realizado, justamente el centro del sistema inmunológico se encuentra en la parte digestiva y en la flora intestinal. Entonces, cuando tenemos alguna enfermedad digestiva y que también es una causa, digamos, del COVID, por ejemplo, entonces se empieza a desgastar nuestra flora intestinal. Entonces, es importante reconstituirla y eso a través de los probióticos. Entonces, si tenemos bien nuestra flora intestinal, también estamos hablando de que tenemos el sistema inmunológico muy fuerte, ¿no? Para combatir tanto enfermedades virales, de vías respiratorias o también digestivas, ¿no? Y, por ende, el sistema inmunológico se encuentra fortalecido. Entonces, tenemos nuestra línea de kumis, que justamente es una bebida láctea fermentada, parecida a un yogur, pero que utiliza otro tipo de cepas y que tiene mayor contenido lácteo. Y este es un producto exclusivo de nuestra empresa. Pero además tenemos yogurtes de clase probiótico, que van en el mismo concepto, pero además tenemos yogurtes bebibles, el yogurte frutado, ¿no? Que sirve igual para... Y al margen de eso, tenemos ya nuestra, digamos, de leche, como tal. Desde la leche entera, ¿no? Leche saborizada. Y nuestro último producto que también hemos sacado justamente para esta coyuntura, es la leche con azaí, ¿no? El azaí, otro producto propio, sobre todo de la Amazonía, ¿no? Que es rico en flavonoides y ácidos, ¿no? Que nos ayudan tanto en el tema de ser desinflamante, ¿no? Puede ser anticancerígeno y también de fortalecer el sistema inmunológico por su capacidad antioxidante. ¿Y el azaí en dónde lo encontramos? El azaí nosotros lo extraemos nosotros de pando, ¿no? Y eso lo hacemos justamente de una reserva, la reserva Manuripi, a quienes ahí los comunarios han puesto una pequeña planta de extracción de la pulpa, como tal, en Villa Florida. Entonces nosotros trabajamos a nivel de comunidades, tanto lo que es castaña y lo que es azaí. Perfecto. ¿Y cuánto está el precio para la familia, para el mercado en sí boliviano? Bueno, cuando nosotros hablamos de la leche entera, está establecido por norma que lo máximo que la leche entera debía estar es de seis bolivianos, como tal. Sin embargo, de acuerdo a la época, la competencia, la demanda, como tal, y en esta época, por lo general, está un precio inferior a eso. Ya, está perfecto. Sin embargo, ya la leche saborizada, ya sea chocolatada o azaí, tiene un precio superior a ese. Pero está procedido siempre al alcance de todas las familias bolivianas, y por ende también tenemos nuestros productos, digamos, que ya son de carácter individual para niños, adolescentes, cuyo precio está entre 1.20 y 1.40 centavos, ¿no? Boliviano, 40 centavos la unidad. Claro que sí. Y con esta parte justamente se puede contrarrestar el COVID, ¿no? Con la medicina tradicional ancestral. Sí, no, o sea, aquí tenemos nosotros, utilizamos todo lo que son productos 100% naturales, y nosotros intentamos conservar todo el carácter nutritivo, de minerales y vitaminas que son propios, ¿no? Entonces, todo el proceso que realizamos, además, es inocuo, y de manera muy responsable para llegar a todos los hogares. Entonces, nuestra línea de alimentación sana y saludable, ¿no es cierto?, que es lo que caracteriza a Eva, es muy bien aprovechada para esta época y la coyuntura. Sin embargo, ¿no?, al margen de consumir productos ya procesados que tienen estas características, ¿no?, nuestro gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ha comenzado una campaña y una estrategia de que además de consumir productos sanos y saludables, también es el consumo de productos medicinales tradicionales, ¿no? Ya está en el mercado y todo el mundo ha conocido el tema del calito, huirá, huirá, jengibre, ajo, limón, matico, ¿no? O sea, que son productos propios de nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestros saberes ancestrales, y que hoy día los estamos recuperando, y que justamente gracias a eso hemos pasado una primera etapa del COVID, seguramente la vamos a hacer en esta segunda, pero siempre con un tema de conciencia de que nos alimentemos bien y aprovechemos todos los recursos naturales, sobre todo los tradicionales. Ahorita, ingeniero, ya la gente ya está reaccionando mediante todas las explicaciones que nos está dando, y me dice, Antagónica Furry, ¿hacen entregas a domicilio? ¿Me interesa la leche de aceite para la paz? Claro que sí, ¿no? O sea, en la época, sobre todo, que hemos estado de cuarentena y demás, hemos trabajado a nivel de deliveries, entonces se pueden hacer, pedir información, le doy el número, que es el 715... A ver, lo vamos a poner directamente en la transmisión, ingeniero, 715... 33... Ya. ...705, que es un teléfono de informaciones, que le van a dar tanto información de todos los productos que tenemos disponibles, como la forma en la cual pueden acceder. Otra vez lo reiteramos, ingeniero, 715-33... 705. Ah, perdón. 705... O sea, el 715-33-705. 715-33... 705. 705, perfecto. ¿Para qué? Si no, entran a nuestra página web, es cierto, que es la www.eva.com.gov. Entonces ahí también encuentran el teléfono, además del catálogo de los productos, ¿no?, los precios, y cómo pueden acceder a ellos, ¿no? Aquí en La Paz nos encontramos también en supermercados, en la tienda de Super de Mapa de la Camacho, y tenemos nuestra propia tienda en Villa Fátima, en la calle Mayor Rupera, número 230. Ya nos está respondiendo Antagónica, nos dice, bueno, su número le voy a dar internamente, pedido serio, dice. Le voy a dar el número internamente de Antagónica, pedido serio, nos dice. Claro que sí. Así ya nos están respondiendo. Hoy día Ingeniero ha lanzado algo muy importante, Unidos contra el COVID. Coméntenos, por favor. Sí, Unidos contra el COVID con la producción nacional. Ajá. El modelo económico plural, ¿no?, social, económico productivo, está orientado a articular y complementar a todos los actores de la sociedad, ya sean públicos, privados, comunitarios, cooperativas y demás, que nosotros lo que logramos en este caso es que el gobierno, a través de sus políticas estatales, pueda llegar a ayudar a que todos los productos puedan ser desarrollados, se den valor agregado y también a su comercialización. Por ende, el gobierno ha establecido que se pueden otorgar cierto tipo de créditos apoyando al pequeño, mediano, gran productor que va a dar valor agregado y en este momento a una alimentación saludable u orientado a la producción de productos medicinales tradicionales. Y para ello, no solamente en el caso de financiar, sino también en el tema de abrir mercados. Entonces, se ha puesto a disposición de los diferentes productores que se pueda hacer la venta y comercialización de estos productos a través de las tiendas EMAPA a nivel nacional, que contamos actualmente con 29 puntos, por lo cual habría que comunicarse con EMAPA para ver cómo es que se pueden comercializar estos productos a través de ellos. Y posteriormente se va a hacer a través de los cuatro puntos de distribución del CEDEM a través del subsidio planta y latancia. Los mates tradicionales, ingeniero, ¿cuáles son los que vamos a utilizar o los que se están utilizando las familias tradicionalmente? Sí, por ejemplo, hablar de que en todo este tiempo se han logrado reuniones con empresas importantes, ¿no? Y una de ellas ha sido Jampina, que tiene una línea exclusiva de test e infusiones. No es cierto que las ha diferenciado por el beneficio que puede lograr. Unos orientados a lo que es potenciar y fortalecer este inmunológico, a otras enfermedades virales, a otros que son anticancerígenos, a otros que son antioxidantes. Entonces, les han puesto. Y en función de ello, se ha hecho infusiones a base de eucalipto, mezclado con jengibre, se ha hecho otros de manzanilla, hablamos del matico, de la huirahuira, de la queaquea. Entonces, existe realmente gran variedad de ellos y que han sido recuperados de diferentes partes del país. Entonces, la idea es de que todos los bolivianos tengamos conocimiento de que estén productos que no necesariamente son de la región específica y sino que también pueden acceder a otra parte del país para complementar lo que requerimos hoy en día, que tengan una vida sana y saludable. ¿Y el consumo del mate, cómo se lo debe consumir? ¿Cómo se lo debe utilizar? Bueno, en cada una, ya cuando estamos hablando de las infusiones, entonces ya se encuentran, digamos, como si fueran las bolsitas de té tradicional, ¿no es cierto? Que en agua caliente, hervida paliente, nos da que sumergirlo unos cuantos minutos para que la infusión ya podamos adquirir. Sin embargo, para que nosotros tengamos mayor conocimiento de estos productos, es que se han generado estas iniciativas de poder promover la cantidad de medicinas tradicionales de las cuales contamos y por ende, el día 12 de enero, vamos a comenzar con la exposición de productos naturales y tradicionales para ayudar a combatir el COVID que se va a llevar a cabo en la Plaza San Francisco, en el horario de 9 de la mañana o 1 de la tarde, donde vamos a tener al menos a 20 productores que van a tener diferentes tipos de productos, algunos ya procesados, de mayor naturaleza a otros, que van a ser desde infusiones hasta sopas o hasta diferentes tipos de productos que les van a enseñar, primero, cuáles son los beneficios que nos aporta, cuál es la forma de consumo y dónde los podemos encontrar para su adquisición o su compra. Claro que sí. ¿Y qué normas de bioseguridad van a utilizar para esta exposición? No, de hecho, se van a hacer normas muy rigurosas, porque al final estamos hablando de que el primer elemento es contemplar y aplicar todas las medidas de bioseguridad. El barbijo es algo esencial, la distancia social, el lavarse las manos y utilizar el alcohol en gel todo el tiempo. Entonces, si bien vamos a tener ahí cuatro horas de exposición y demás, deben ir preparados con normas de bioseguridad, si no, no van a poder acceder a ello y también se van a hacer controles para que se conserve sobre todo el distanciamiento social. Claro que sí. Y bueno, la pregunta siguiente es si justamente si la parte ancestral medicinal se puede curar el COVID, ¿no? La medicina. Bueno, el curar como curar, esto es algo muy complicado, a la fecha los científicos y las vacunas y todo, se sigue trabajando. Pero sí una manera de prevenir es justamente consumiendo estos productos. Entonces, a través de eso prevenimos y combatimos, porque si nosotros tenemos un cuerpo sano con un sistema inmunológico fuerte, vamos a ser capaces de sobrellevar este momento. Porque dijo el vicepresidente David Chocabuanca, ¿no?, que la parte de medicina ancestral en los municipios ha sido muy efectiva y no han tenido tanta repercusión como en la ciudad, que hay que recuperar la parte de medicina ancestral. No, sí, y hemos leído de que no solamente es que se han alimentado, no es cierto, y han consumido productos naturales tradicionales, sino que también han tomado distintas medidas de seguridad, ¿no?, de bioseguridad en este caso. Entonces, los municipios menos afectados son los que han incurrido en el no tránsito, pero además han estado fuertes y han sido conscientemente responsables, ¿no? Porque si algo hay que destacar es de que todo ello es también un tema de conciencia. Si yo tengo un buen hábito alimenticio, hago ejercicio, consumo sano y soy responsable utilizando medidas de bioseguridad, seguramente no vamos a pasar por malos momentos. ¿Y en casa cómo podemos utilizar las hierbas ancestrales? Bueno, de hecho incorporarlo en las dietas alimenticias de acuerdo a cómo se los puede utilizar o también hacer hervir algunos de ellos para la purificación de lo que significa el aire, ¿no? Porque algo que hay que hacer es también oxigenar, tener una buena ventilación para que si es que en un momento llegue el virus o algo, se tenga que eliminar y si no también utilizar medidas de desinfección previo a ingresar, ¿no? Al hogar. El hogar a veces se ha constituido y hemos visto en la última etapa en el lugar de mayor riesgo, ¿no? Porque es donde bajamos nosotros, por decir, la guardia y nos despreocupamos y utilizamos de hecho no, utilizamos ya el barbijo pero olvidamos usar el alcohol o lavarnos las manos frecuentemente. Pero cuando existe tránsito de ingreso y salida de tu hogar entonces cualquiera puede traer involuntariamente el virus. Entonces no hay que bajar la guardia y hay que aplicar todas las medidas que corresponden ahí y uno de ellos es purificar el aire haciendo hervir ciertas hierbas como el eucalipto y otros que desinfectan. Por ejemplo, el matico, ingeniero, ¿cómo se lo debe hacer hervir? Porque hay diferentes técnicas que se utilizan. Uno dice, bueno, cortar el matico, ¿no? Sí, bueno, en general, el cortar es lo que menos se utiliza, ¿no? Pero sí hay que desprender una parte muy pequeña, ¿no es cierto?, y hacer una infusión. Porque cuando se hace hervir como tal, pierde ya sus valores, ¿no es cierto?, que tiene. Pero, sin embargo, cuando ya se quiere un sí purificar tiene que hacer un tema, ¿cierto?, de hervir ciertas productos. Y hay una parte también importante de los baos. ¿Cómo se debe implementar esta parte de los baos en la casa, ingeniero? Bueno, hay algunos que te ayudan a abrir justamente las vías respiratorias. Sí, se ríe aquí, ¿no?, presente. No, no es cierto. Pero entonces tenemos, ¿no?, algunos humidificadores en los cuales podemos ya incorporarlos y que nos ayudan a abrir las vías respiratorias en función de lo que... ¿Y qué plantas ahí utilizamos, ingeniero, para el bao? En este caso, algo que nos desinflame y que es algo muy utilizado por todo el mundo es la manzanilla, por ejemplo. La manzanilla es algo que nos ayuda a desinflamar las vías respiratorias. ¿Y con el eucalipto también? El eucalipto sí, pero sin embargo hay que tener mayor cuidado, ¿no? Porque el eucalipto también puede tener un factor irritante. Entonces, de acuerdo al tema de cómo se encuentran tus vías respiratorias, también hay que tener cuidado. Entonces, tiene que ser un poco menos frecuente o que no existe una gran concentración, ¿no es cierto?, de las hojas de eucalipto para no generar un tipo de irritación. ¿Podría ser entonces, aparte de la infusión, una parte de manzanilla, una olla, ¿no?, otra olla de eucalipto, sí, o...? Claro, lo que pasa es que podemos saber que el eucalipto tiene un mayor campo de acción, digamos, por su poder, ¿no? Sin embargo, si ya vamos a hacer los baos como tal, es la manzanilla. Pero para un tema de purificación, utilizaríamos más el eucalipto. Perfecto, perfecto, ingeniero. Entonces, está todo bien hecho. Entonces, hagamos la invitación para este día martes, ¿no? Claro que sí. Sí, no, bueno, hago extensa la invitación que nos hace nuestro hermano ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Juan, porque estamos organizando como ministerio esta actividad para que todos los paseños o los que nos encontremos en la ciudad de La Paz y estemos interesados en conocer productos naturales, productos medicinales tradicionales, estemos presentes en la Plaza de San Francisco el día 12 de enero, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Claro, y esta es una actividad muy hermosa del presidente Luis Arce, ¿no?, unidos contra el COVID con la medicina ancestral. Exactamente. Y con la producción nacional. Con la producción nacional, exacto. Estamos apoyando, ¿no es cierto?, a nuestros productores, a que les den valor agregado, porque también hay algo que conservar y que sean productos inocuos, ¿no es cierto?, productos que sean procesados de tal manera que no hagan, o sea, que sean beneficiosos, pero no hagan daño por un mal proceso. Entonces, estamos apoyando a la industria nacional en ese sentido y el presidente es uno de los mayores promotores, ¿no?, con el vicepresidente del consumo de productos traccionales medicinales. Y es muy importante porque se está preocupando bastante por la salud de los bolivianos, porque usted está viendo, ingeniero, hay bastantes salas de hospitales llenas, ¿no?, bueno, eso es otro tema, pero es importante que se esté preocupando ya antes de colapsar, digo, ¿no? Sí, es cierto, y exactamente, pero yo repito, es un tema de conciencia, ¿no es cierto? Si nosotros somos conscientes de que tenemos productos naturales, tenemos productos ancestrales por los cuales podemos tener acceso y consumirlos, y que forman parte de nuestro hábito alimenticio, vamos a estar muy fuertes para sobrellevar esto. Hemos pasado una etapa muy complicada donde hubo una cuarentena, donde la actividad económica ha reducido y mucha gente, al margen del COVID, se vio afectada por tener escasos recursos. Hoy día ya no podemos estar arriesgados a ello y, sin embargo, tenemos que estar fuertes para enfrentar eso y seguir con su actividad económica y, por eso, consuma sano y también consuma productos medicinales tradicionales. Bien, Eva, ingeniero, ¿cómo se pueden entrar? ¿Todas las medidas de bioseguridad hay para antes de comprar los productos? Claro que sí. Nosotros somos muy estrictos en esas medidas. Entonces, hoy día, para acceder a... Ya puede ser que accedamos bien en línea para hacer las entregas, como hemos dicho, a través de un delivery o algo. De igual manera, se puede acceder a la tienda y todas las medidas de bioseguridad van a ser aplicadas, ¿no? Donde se mantenga la distancia social y también el acceso al intercambio. Son productos... O sea, son empaques realmente desinfectados, además de que todo el proceso se o no ocurre antes de su elaboración. Claro que sí. ¿Y las bolsas también se las entrega o uno tiene que llevar su bolsa? Bueno, nosotros estamos entregando en este momento porque nosotros estamos evidenciando de que no tiene ningún tipo de contaminación. Perfecto, ingeniero. Entonces, hagamos otra vez la invitación para este día martes y los números de contacto o alguna información para que también la gente se informe y las familias también. Claro que sí. Al margen de que la información va a estar en la página de la empresa Unidad de Alimentos, que repito, es la www.eva.com.bo. Pueden pedir información al 715-33705 y también pueden acceder a la página web del Ministerio de Servicio Colectivo y Economía Pura, que es www.produccion.gov.bo. Entonces, ahí van a tener toda la información no solamente acerca de este evento, sino también de la lista de productores que ya están trabajando con nosotros y que han puesto como oferta al mercado nacional todos los productos de medicina tradicional. Y repito, el evento se lleva a cabo el día 12 de enero en la Plaza de San Francisco en horario de 9 a 1 de la tarde. Perfecto. Y ahí también van a estar los vendedores, los emprendimientos vendedores, ¿no? También. Van a estar al menos 20 productores. 20 productores. Pero van a estar vendiendo. Claro. O sea, seguramente... O van a exponer solamente. Es un tema de exhibición y de difusión. Pero seguramente también va a haber vendido. Sí, ¿por qué? Porque es así. Porque la gente está tan interesada que va a quererlo hacer y también el productor que aproveche para difundir mejor los beneficios que otorga la ciudadanía. ¿Nos puede adelantar algo para el martes? ¿Qué es lo que van a exponer ahí los 20 productores? Yo pienso que va a ser una sorpresa porque vamos a sorprendernos con todo lo que han podido generar en todo este tiempo. Por ejemplo, hay una línea de coca espectacular que tiene la línea completa, ¿no? Desde antioxidantes, anticancerígenos, sistema inmunológico, es allá para adultos mayores. O sea, han generado en todo este tiempo líneas completas, las de tes, infusiones, de igual manera. Entonces, yo creo que vamos a ir ahí, nos vamos a dar una grata sorpresa porque no solamente nos van a ayudar a ver el beneficio, sino lo fácil que va a ser poderlos consumir en base a todo el proceso y adelanto que han generado nuestros productores. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias por este espacio que nos ha dado, el programa El Turismo Sana Tu Cuerpo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes.